Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, la primera tienda de auriculares y de sonido portátil en España. Vengo a presentaros el nuevo auricular de la marca de la discordia, que es el solo 3 wireless de la marca Beats. Digo la marca de la discordia porque Beats tiene bastante mala reputación, especialmente entre audiófilos, sobre todo por el tema de que consideran que tiene un mal sonido y un precio inflado. También hay que decir que mucha de la gente que los critica lo hace directamente sin haberlos probado, entonces se ha convertido en algo así como en una corriente de pensamiento decir que o te gustan los Beats o que son lo peor de lo peor. Hay que entender también de que cada producto en el mercado se anuncia de una forma y en el caso de los Beats la forma en la que se anuncian es muy clara. Son un auricular de graves y lo cumplen. Y hay que decir de que esto es cierto porque nadie ha visto un anuncio de Beats en el que salga por ejemplo alguien escuchando violines o música clásica con unos Beats puestos. Ahora bien, también hay que decir de que Beats ha sido la marca que más ha potenciado el mercado, por decirlo de alguna forma, y esto es porque es uno de los modelos que más conoce... bueno, uno de los modelos no, una de las marcas que la gente más reconoce. Es decir, hay marcas de mucho prestigio como podría ser Senacer, como podría ser Bowers & Wilkins, pero la gente, todos conocen Beats. Y esto ocasiona que por supuesto los prueban y en estas pruebas por primera vez que pasan de utilizar un auricular de los típicos que vienen con el móvil a utilizar un auricular que ya tiene cierto precio, aparte de ese sonido de graves, hace que les impacten mucho y entonces se queden con la percepción de que este es un gran auricular. Entonces hay que decir que después de toda esta discordia que ha generado la marca Beats, debemos darle un punto a su favor en el sentido de que está cambiando mucho los hábitos de los consumidores, haciendo que se den cuenta de que existe algo más que los auriculares que vienen con el móvil. Como cualquier producto de Apple, porque hay que recordar que Beats fue comprado por Apple hace unos años. El packaging es una experiencia alucinante, es algo en lo que se nota que invierten mucho y es porque cuando llegamos a este tipo de productos se intenta identificar mucho el unboxing o la apariencia física, esa inquietud al abrirlo, con una serie de sentimientos personales y hay que decir que esto funciona y cala muy bien entre la gente. Ya vemos que es un packaging muy premium, no tiene nada que ver con productos de otras marcas. Si bien esto es bastante estándar porque hay muchas marcas que el packaging externo también es muy bueno, como podría ser marcas como Bowers & Wilkins, pero conforme lo vayamos abriendo vamos a ver que tiene una serie de detalles que lo distinguen de la competencia. Como habíamos dicho antes, Beats o Apple son los reyes del marketing y es que nos vamos a encontrar por todos lados ese característico símbolo de la B que vamos a ver que se sucede una vez tras otra. Por ejemplo, aquí tenemos la B y aquí volvemos a tener otra vez la B aparte de una frase muy inspiradora que como decía les viene perfectamente a todos esos neófitos del sonido que pone change the way you hear sound. Es decir, es algo así como que pasa de esos auriculares basura que ya has probado hasta ahora a probar algo que de verdad merece la pena. Entonces es una forma muy buena de hacer que la gente cambie su percepción al respecto de lo que son unos buenos auriculares. Y de nuevo tenemos otra característica B que por supuesto nos van a hacer cada vez familiarizarnos más con esta marca. Una vez quitada ya la tapa superior y los auriculares que se encuentran en esta funda, de nuevo tenemos como os decía más técnicas de marketing, además de una caja roja que hace que identifiquemos el color de la marca. Y bueno, tenemos una serie de accesorios como que son el clip carabina, creo que se llama, o una hebilla. Tenemos el cable micro USB de carga que como podemos ver aquí ya tiene el logotipo de la marca Beats. Luego tenemos un cable con control remoto en caso de que queramos utilizar los auriculares por cable con sus botones de play, pausa, subir volumen, bajar volumen y contestar llamadas, aparte del micrófono. Dentro de esta pequeña cajita vamos a tener una serie de manuales y pegatinas de la marca Beats. Primero tenemos la guía rápida que como vemos de nuevo tiene ya el logotipo de la marca y una guía con los diferentes botones y funcionamientos del auricular. El manual de información de seguridad, información de la garantía en varios idiomas y de nuevo otra característica B, esta vez en una pegatina por si queremos ponerla en nuestro ordenador, en nuestro coche, en cualquier lado y hacer por supuesto marketing de la marca. Como podéis ver aquí, abrir un producto de la marca Beats es toda una experiencia y es que podéis ver como de todos los vídeos que hemos realizado ninguno hemos encontrado tantas referencias a lo que sería el logotipo de la marca. Y es que aquí tenemos toda una serie de accesorios y productos que, aparte de la caja, que ya vemos que siempre está enfocado al reconocimiento de ese logotipo. Aquí tenemos los auriculares. Esto es aquí dentro, en su interior, en el interior de esta funda tenemos los Beats Solo 3 Wireless. Como decía, tenemos de un logotipo de la marca e incluso en la cremallera también. Pues aquí está el último modelo de la marca Beats, que es el Solo 3, que es la nueva versión de la gama Solo. Lo primero de todo que sería el diseño físico, ¿vale? Tenemos que es un auricular on-ear, ¿vale? On-ear significa que se apoya sobre el oído y no llega a cubrirlo totalmente. Hay que mencionar de que la mayor parte del auricular está hecha sobre plásticos, ¿vale? No tiene piezas de metal como podrían ser otros modelos. Aparte, el hecho de que esté hecho tanto de plásticos hace que se ensucie excesivamente. Lo he estado utilizando solamente unos días y se quedan todas las huellas dactilares por todo el auricular, se pega la suciedad... Es realmente engorroso. Ahora bien, no todo es negativo. Tenemos que mencionar o hay que admitir que el auricular tiene un diseño muy atractivo y muy reconocible. El Beats Solo 3 Wireless también, como hemos visto al sacarle la caja, es plegable y esto va a permitir que podamos llevarlo o transportarlo sin muchas dificultades. Y también las copas son adaptables, es decir, que como se puede ver en la imagen, giran para poder adaptarse a nuestro oído y entonces que nos puedan aislar adecuadamente y vamos a escuchar la música. Sobre los botones físicos, aquí tenemos un cable jack y es que aunque sea el modelo Bluetooth, también podremos conectarlo por el mini jack del auricular y entonces ya dejará de gastar batería. Por otro lado, aquí tenemos la conexión micro USB que va a servir para cargarlo. En este borde tenemos cinco puntitos a la vez que el botón de Power. Estos cinco puntitos son los que nos van a dar el indicador de batería. También en este lado de la copa tenemos el botón de Play y Pausa. Si apretamos hacia abajo va a ser el botón de bajar volumen y hacia arriba va a ser el de subir volumen. Los Beats Solo 3 Wireless tienen micrófono integrado, es un auricular como hemos mencionado Bluetooth y una de las virtudes más amplias que tiene en este modelo Solo 3, que han mejorado respecto al Solo 2, es que tiene 40 horas de duración de batería. Es uno de los modelos de auriculares Bluetooth que más batería tiene del mercado. Aparte tiene una gran ventaja y es que con solo cinco minutos de carga vamos a tener hasta tres horas de batería. Esto es excelente para cuando tengamos urgencias de que haya que salir de casa rápidamente, solo hay que darle cinco minutos y ya nos aseguramos tres horas de batería. Además son 215 gramos de peso, más o menos en la media de este tipo de auriculares. Acerca del sonido del Beats Solo 3 Wireless, o mejor dicho, de toda la marca Beats en general, como hemos dicho al inicio del vídeo, es un sonido que está enfocado a graves, ¿vale? Entonces esto va a ser excelente para estilos de música como el hip hop, rap y similares, pero siempre que esté enfocado a frecuencias graves. ¿Qué ocurre? Que como los graves son potentes en exceso, no es nada popular entre los audiófilos. Esto es porque al darnos tantas frecuencias graves hace que perdamos otros sonidos, como podrían ser agudos, algunos medios, guitarras, vocales, este tipo de cosas. Entonces alguien que sea un amante del sonido y quiera escuchar exactamente todo como fue grabado y sentirse en medio de un concierto, no va a poder hacerlo con auriculares como estos. El PVP de los Beats Solo 3 Wireless es de 299 euros. La pregunta es, ¿vale la pena pagar prácticamente 300 euros por un Beats On Air? Aunque yo incluso modificaría un poco más la pregunta, ¿vale la pena pagar por 300 euros por un auricular On Air? Personalmente no pagaría 300 euros por ningún auricular On Air, sea de la marca que sea. Esto es porque creo que por poco más podemos obtener un Over Air, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, este son 300 euros, pero tenemos versiones Bluetooth de un auricular Over Air por el mismo precio. Por ejemplo, los Vmoda CrossFit Wireless son 300 euros. O los, por ejemplo, Sennacer Momentum, que en su versión Bluetooth ronda los 350 euros. Entonces, personalmente, nunca compraría un auricular On Air por este precio. Ahora bien, en el aspecto de si compraríamos unos Beats, hay que decir que en este caso no es que estemos comprando un auricular audiófilo, porque realmente no compramos ni siquiera sonido. Lo que estamos comprando es moda y estatus. Tenemos que entender de que ya en el mercado hay ciertos productos de que su fuente principal no es el fin del producto en su desempeño, sino que es el producto en sí y las sensaciones que transmite. Entonces, al igual que hay gente que compra un iPhone, pero luego acaba usándolo para redes sociales, básicamente, y no usan nada más, cuando para cualquier móvil les podía servir para eso. También tenemos un caso en el que los Beats Solo 3 Wireless se publicitan como un auricular de graves y que al final es parte de la imagen de uno. Yo incluso consideraría que los Beats, más que ser un auricular enfocado al sonido, es un auricular enfocado a ser un atuendo de nuestra vestimenta y de querer formar parte de un grupo de gente que lo lleva. Y que además reconocemos perfectamente en futbolistas, en deportistas, tenistas, cantantes y todo tipo de personas. Hay que recordar que Beats es la marca con mejor publicidad del mercado y es que posiblemente gasten tanto como todo el resto de marcas juntas. Y esto es el mundo hoy en día en el que muchas cosas se pueden conseguir con el marketing. Si os ha gustado dadle like, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chau! Chau!